Incluso ya estamos ensamblando fusiles acá, antes de inaugurar la planta, como parte de los convenios con Rusia. Bueno, señor General Julio César Morales Prieto, le doy el pase allá en Maracay, en Cabín, adelante. Independencia y Patria Socialista, buenas tardes mi comandante en jefe. Nos encontramos en la Unidad de Producción y Servicios Maracay de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares. Específicamente en el complejo industrial de la planta de fusiles AK-103 y cartuchos 762x39mm que estamos construyendo gracias a los convenios con la República de Rusia, con la Federación Rusa. Me acompaña el señor Coronel Carlos Cortizo Fernández, Coordinador General de los Proyectos, el señor Coronel Misael Sierra, Gerente General de la planta. Antes de darle la palabra al señor Coronel Cortizo, mi comandante en jefe, es justo y necesario hacer un reconocimiento al Coronel y a su equipo. Primero porque han hecho posible que toda esta maravilla de instalaciones se construyan y sobre todo lo que viene, que va a ser sencillamente espectacular y maravilloso y necesario para nuestra independencia. Además de eso, mi comandante en jefe, el coronel y su equipo han hecho, logrado recomendaciones a los rusos y han hecho adaptaciones de lo que es el proceso de fabricación, adaptándola a nuestras realidades, a nuestras idiosincrasias, a nuestras normas. Es decir, no estamos comprando una planta rusa, que nos la están trayendo e instalando a imagen y semejanza de los rusos. No, estamos comprando una planta rusa y la estamos adaptando a nuestras necesidades, a nuestras realidades. Eso es lograr y ayudar a trabajar para lograr nuestra independencia tecnológica. Mi comandante en jefe, le doy la palabra a Coronel Cortizo. Independencia patria y socialista, mi comandante en jefe. Con respecto al avance de estas gloriosas plantas, en la actualidad nos encontramos en un 60% de avance en cuanto a la construcción. Es importante resaltar que estas plantas tienen o abarcan 20 hectáreas de terreno, para un total de casi 60 mil metros cuadrados de construcción. Otro aspecto importante resaltar, mi comandante en jefe, es la capacidad instalada que va a tener estas plantas en corto tiempo, la cual será de 25 mil fusiles que se podrán producir al año, al igual de 70 millones de cartuchos. Otro de los aspectos muy importante y muy interesante para nuestro pueblo, es la generación de empleo. Con la puesta en funcionamiento de estas plantas, aquí se generarán aproximadamente 800 empleos directos. Quiero hablarle ahora acerca de las actividades venideras, en lo que resta del año deben llegar, de acuerdo a la proyección de la empresa, el resto de los equipos tecnológicos y de ingeniería, para lograr la puesta en funcionamiento de estas plantas. Y de esta forma, el año siguiente, a principios de año, podramos fabricar las primeras 22 piezas del fusil acá, para cumplir con la segunda etapa del contrato, que es la fabricación de esas piezas y el ensamblaje de los próximos 5 mil fusiles. En cuanto a la producción hasta los momentos, y es un orgullo para mí, y gracias a este proceso revolucionario, presentarle una parte de los primeros 3 mil fusiles, que se han ensamblado en las instalaciones de Cabin, antes de iniciar estas construcciones, completamente con mano de obra nacional, correspondiente a nuestros empleados. Estos fusiles están perfectamente embalados en sus cajas, que también se van a producir en el proceso de fabricación de los fusiles. Cada caja es contentiva de 12 fusiles, con sus respectivas bayonetas, todo su equipo de campaña, y 4 cargadores por fusil. Esto es lo que le tengo que decir a mi comandante en jefe, y le doy la palabra a mi general Morales Prieto. Mi comandante en jefe, adelantándonos un poco a los proyectos, y flanqueados por nuestro vehículo multipropósito Tiuna, Orgullo Nacional, le presento las 5 primeras unidades que estamos entregando del nuevo contrato Tiuna con el Ministerio de la Defensa. Por otro lado, tenemos una representación de los vehículos Tiuna, ya dedicados al desarrollo nacional, a cumplir con nuestro ámbito de responsabilidad que fija nuestra Constitución, y vemos los primeros vehículos Petro-Tiuna, construidos precisamente para colaborar y contribuir con el desarrollo nacional. Esto solo es posible en Revolución. En otros tiempos de la Cuarta República se compraban sistemas, se cobraban comisiones, y después veíamos si funcionaban. En Revolución estamos creando, produciendo, fabricando, innovando. Prueba de ello, con orgullo le presento la línea de fusiles Catatumbo, de fabricación totalmente nacional, con un alto porcentaje de piezas en polímero, lo que lo hacen altamente resistente y liviano. El primer fusil que vemos acá es calibre 7.62x39 milímetros, es decir, el mismo calibre del AK-103, para un alcance efectivo hasta de 400 metros, y puede utilizarse con y sin mira telescópica. El segundo fusil Catatumbo es el calibre 7.62x51, es decir, el mismo calibre de nuestro sistema FAL. Su alcance efectivo, 800 metros. El tercer modelo Catatumbo es el calibre 7.62x54, es decir, el mismo calibre que utiliza el fusil Dragon Off, con la diferencia que este fusil en las pruebas ha demostrado mejores prestaciones y mejores rendimientos que el mismo fusil Dragon Off, lo que es un orgullo para todos los venezolanos. Esperamos para los primeros días de septiembre estar haciendo la entrega formal al Ministerio del Poder Popular para la Defensa de las primeras 20 unidades de fusil Catatumbo. Y estamos desarrollando el prototipo del fusil Catatumbo .50, un fusil antimaterial, es decir, únicamente para neutralizar y eliminar vehículos o edificaciones. Funciona por un cierre de masa, lo cual le da más seguridad, comodidad y reduce el retroceso del arma. Su alcance efectivo, 2.000 metros. Otro de los procesos importantes que realizamos en CABI, mi comandante en jefe, es la granada de fusil para el fusil AK-103 por tecnología pasabala, creada, diseñada por el señor comandante Hermes González Salazar, que me acompaña, única en el mundo, construida en un 95% de polímero, lo que quiere decir que es muy liviana. Su característica principal es que no requiere de un cartucho propulsor o especial, sino el mismo cartucho de combate es el que permite su desplazamiento por la técnica de pasabala. Su alcance efectivo, 280 metros. Su radio de acción, aproximadamente 10 metros. Mi comandante en jefe, la capacidad producida, la capacidad de producción de esta granada serán 18.000 unidades al año y en los primeros días del mes de septiembre, con orgullo, entregaremos las primeras 200 a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Otro de los desarrollos, esta vez con el apoyo estratégico de la empresa Norinco de China, desarrollamos el chaleco antibala en dos versiones. La primera, de uso policial o de uso interno. La segunda, de uso externo para nuestra Fuerza Armada Nacional, nuestra Guardia Nacional, nuestro Ejército Nacional Bolivariano. El componente principal es una lámina de Tuan Roo, fabricada por Norinco. Nuestra planta tiene una capacidad de producir 20.000 chalecos al año. Trabajan 48 trabajadores en un área de cerca de 600 metros cuadrados. Aquí le presento, mi comandante en jefe, los primeros 100.000 cartuchos de munición alta expansiva, calibre 9 milímetros, marcada para uso policial. Esta munición, primero, es un desarrollo total de cabín. Me explico. La punta de la munición tiene una posta de goma. Esta posta de goma, al hacer contacto con el blanco, se deforma, aumenta el poder de parada, pero mantiene la parte posterior de la bala intacta. Y esto nos permite hacer los diferentes seguimientos o experticias balísticas posteriores. ¿Qué hemos hecho en comparación o cumpliendo con las disposiciones de la Comisión Presidencial para el desarme? Hemos marcado la munición. Es decir, le estamos incorporando el código OP o el código DAIS de organismo policial. En este caso, el OP 135, que corresponde a nuestra Policía Nacional Bolivariana. La idea es que cualquier munición que se consiga con este OP será responsabilidad y habrá sido asignada al organismo policial. Esto es un hecho histórico de control, pero no estamos satisfechos. Vamos hacia el marcaje, hacia la serialización, hacia la individualización de la munición. Es decir, vamos a serializar los cartuchos de manera a poder determinar qué funcionario o qué persona fue asignado o tuvo bajo su responsabilidad esta munición. Me complace presentarle también, mi comandante, los diferentes equipos ópticos y optrónicos con que cuenta nuestra Fuerza Armada Nacional. En cooperación o gracias a la colaboración de la República de Belarus, estamos instalando un taller de mantenimiento de equipos ópticos y optrónicos. ¿Qué quiere decir? Que estos equipos que antes se compraban y sencillamente cuando se dañaban no había forma de repararlos, serán reparados totalmente en nuestro país. Sin embargo, nuestro personal, consciente de nuestra responsabilidad como venezolano, consciente del deber que tenemos que apoyar a la salud de nuestro pueblo, ha desarrollado con los mismos equipos sistemas de mantenimiento para los equipos médicos ópticos y optrónicos. Es decir, microscopios, lámparas, cámaras, centrífugas y otra serie de equipos médicos que anteriormente o tenían que arreglarse en el exterior o había que pagar elevadas sumas de dinero. Estamos ahorrando divisas y estamos haciendo material de exportación, como lo son las cargas huecas para la industria petrolera. Son explosivos dirigidos que se introducen dentro del pozo petrolero y por la proyección de la carga hace fluir el petróleo hacia el pozo. Estas cargas petroleras no solo cubren el mercado interno, sino que estamos exportando hacia Colombia, hacia Perú y hacia México e incluso a algunos países del Medio Oriente. Dentro de la línea de desarrollo, mi comandante en jefe, tenemos la línea de granadas de mano en los modelos entrenamiento, ofensiva, defensiva y bivalente. La bivalente que tiene una camisa metálica fácilmente extraíble que puede permitir las dos funciones. Todo esto es desarrollo totalmente nacional. Nuestra fábrica de cartuchos plásticos puede producir 5 millones de cartuchos al año para escopetas. Estamos dedicados en este momento a la producción de cartuchos antimotín, con la salvedad que estamos fabricando las postas. Por primera vez, Cabina está fabricando unas postas de calidad y que son aceptadas por todas las normas internacionales por su baja letalidad. Igualmente, producimos munición de escopeta calibre 12, calibre 16. Nuestra planta de cartuchos metálicos produce municiones en número de 15 millones de unidades al año de cartuchos calibre 38, calibre 380, calibre 9 milímetros. En este momento, estamos abocados a la fabricación de la munición alta expansiva para hacer el canje de toda la munición de la Policía Nacional. Para cerrar, la planta de formaciones plásticas que retomamos en la fabricación de la cubiertería 3 en 1. Estamos desarrollando un cubierto industrial y popular para brindarlo a nuestros trabajadores y a nuestro pueblo en general, y las tradicionales de formaciones plásticas que siempre han caracterizado a esta empresa. Finalmente, mi comandante en jefe, quiero presentarle a lo más importante que tiene Cabin, los que hacen que todo esto sea posible, los que merecen, los que son el fruto de nuestra preocupación y el objetivo de nuestro trabajo.